hola a todos hablar muy bajito vale porque estoy con con la abeja que llegó ayer si estamos en el hospital y está un poco estresada porque no está acostumbrada al trato con humanos y bueno voy a esperar a que os conectéis a ver que os conectéis unas pocas personas porque tengo una noticia de una noticia mala y una noticia buena hola a ver os cuento un poquito empiezo por por la noticia mala me oís bien no si me podéis decir que me oís bien porque estoy hablando así muy bajito en la noticia mala es que estaba embarazada ayer llegó y le escucharon me oís bien escucharon el latido de al menos un bebé y el bebé estaba bien entonces hoy ya en la revisión pues al estar la madre muy malita y todo el estrés que pasó ayer los bebés han muerto son dos y han muerto y no no los hay o sea no ha abortado saben que están muertos pero ya todavía no ha abortado están a la espera un poco de ver si ella consigue echarlos por ella misma o tienen que hacer lo necesario y bueno pues imaginaos es una tristeza infinita por lo menos son tres días que se podían salvar pero bueno al menos los dos bebés han muerto para que se salve su mamá al menos la buena noticia es que ya dentro de todo lo grave que está que está muy grave o sea no está fuera de peligro no os quiero dar ninguna noticia que os esperance sin motivo pero bueno está estable y os la voy a voy a girar la cámara estamos aquí con ella estoy hablando muy bajito porque se estresa nos hemos quedado aquí para vigilar su gotero ayer estuvo comiendo y no ha quedado aquí con su suero ayer estuvo comiendo y no ha querido comer no me voy a acercar a ella porque porque está muy asustada no quiero asustarla poco a poco todo poco a poco importante es que ya se recupere y bueno agradeceros también a todas las personas que habéis hecho una aportación porque estamos un poco el límite de gastos y el poco dinero que tenemos ahorrado pues está para el nuevo terreno y bueno podéis imaginar que al final la hospitalización pues supone una media de 300 400 500 euros así que aquí están controlados de forma intensiva todo el día hay gente todo el día les están mirando las constantes están con suero están súper atendidos o sea que podéis estar tranquilos que están las mejores manos pero claro todo eso pues tiene tiene un coste y bueno aquí está tranquilita nos decían que por la mañana ha querido comer ahora no había querido comer y está delicada o sea está delicada vamos a seguir enviándole fuerzas muchas fuerzas y mucho amor sobre todo mucho amor mucho amor de todas las personas que que vemos en ellos seres maravillosos y no comida me puedes ayudar y bueno os voy a dejar porque la verdad es que estoy emocionado tengo ganas de llorar porque estoy triste por los bebés y por todo y y prefiero estar solas con edu y con ella y que un abrazo muy fuerte y que os vamos contando y y y